Licenciado Gustavo Maracón, y si te parece, vamos a conversar unos minutos con él. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto tenerlo en libertad de opinión. Habitualmente conversamos por radio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Es cierto, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo definía? Al principio decíamos cuando comenzamos esta noche, si hablamos de hoy, de este presente del país, lo que ha pasado en la reunión del Norte Grande, de los gobernadores del Norte Grande, una cara, y otra fue la aparición del presidente esta tarde. No sé a usted qué le parece. A ver, el presidente creo que está encontrando su velocidad de crucero en cuanto a lo que quiere imponer durante estos meses, no solo en estos 100 días que pasaron, sino probablemente en los 100 días que vuelvan. Que es permanentemente comida en el plato. ¿Qué se entiende por comida en el plato? Bueno, todos los días un anuncio, si es provocativo, mejor, porque eso picantea la relación con la oposición, eso alimenta a su propia tropa. Hoy puede ser el... Esto por el lado de la narrativa, por el lado de la acción, el presidente está haciendo todo lo posible para que los precios puedan... Bueno, ahí tenemos una interrupción, licenciado, en el audio, vamos a ver si la corregimos. Ahí lo tenemos todavía en línea, en el control, vamos a ver qué ajuste hacemos. Lo que está diciendo el licenciado Gustavo Marangoni es, bueno, de alguna manera también el presidente está haciendo este discurso que se le conoce inclusive en plena campaña. Provocativo, hablando del sistema político. Dijo, a pesar de la política, nosotros vamos a gobernar. Habló de la eliminación de la obra pública, ¿no? Sí, llamativo porque... Muy confiado, y muy confiado, muy confiado en los números que le están dando las encuestas, ¿no? Sí, el crecimiento en cuanto a la confianza de la gente, él señalaba que se llegó a un 50% de expectativa de la gente que cree que va a estar mejor en un par de meses. Bien, lo tenemos, lo recuperamos al licenciado Gustavo Marangoni, está ahí. Sí, continuamos con su concepto, licenciado, perdón. Les decía, Carlos, Rafael, que el presidente, yo diría que tiene dos pilares en su estrategia en estos primeros meses de gestión, la resumimos en precios y valores. Precios porque él quiere demostrar lo antes posible que su motosierra, que su ajuste, es el camino para bajar la inflación. Valores, por lo que mencionábamos antes, porque quiere establecer discusiones en las que todo sea blanco o negro en el sentido de la narrativa respecto a la dictadura militar, el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner, las cuestiones que están vinculadas a la interrupción del embarazo. Los valores no se negocian. Los valores se obligan, digamos, a posicionarse en un lugar o en otro. Entonces yo creo que él con eso alimenta las expectativas de ese 50% que en las encuestas lo siguen apoyando y que, bueno, ante la falta todavía de resultados económicos y a la espera de las mejoras, por ejemplo, que mencionábamos en materia de inflación, bueno, se alimentan de todas estas cuestiones simbólicas, ¿no? Casi, como diría el Evangelio, no solo de pan vivirá el hombre, bueno, en este caso es de la palabra que sale de la boca del presidente. La oposición conserva los lugares que ya sabemos que son de poder, los institucionales en el Congreso y los territoriales en las provincias. Tengo la impresión que el presidente está haciendo todo lo posible para que en el momento que tenga que negociar tenga el poder o tenga el apoyo de la opinión pública lo suficientemente robusto y algunos resultados en sus manos como para poder decir, bueno, esta negociación no puede ser como la de diciembre cuando yo empecé mi mandato, la de enero. Ahora no pueden ustedes seguir insistiendo en rechazarme el DNU, no acompañarme en la ley porque el camino empieza a dar frutos y si obtuve frutos sin ustedes, bueno, ustedes necesitan que yo no lo castigue y yo necesito herramientas legales porque los actores económicos locales y globales y porque el FMI me dicen, muy bueno el rumbo, pero si solo depende de tu voluntad, no es sustentable, no es sostenible. Entonces ahí habrá que ver si, primero se da este escenario, se da el escenario de que la inflación baje, no sé si en marzo, pero al menos en abril y en mayo, a niveles más razonables y más sensatos. A partir de ahí, en todo caso, tendrá que lidiar con otra cosa y esa otra cosa es bastante previsible. Es la consecuencia y el calado, la profundidad que tenga la recesión económica. La verdad que los meses que vamos transitando este 2024 están dando malos números al respecto. Yo diría, euforia en el ámbito financiero. Los dólares que están quietos, las reservas que compra el Banco Central, las tasas de interés que bajan, el riesgo país. Por ahí viene todo de buenas noticias, pero lo que refiere a indicadores de producción y de consumo se han derrumbado como consecuencia de la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, del salario de los trabajadores registrados, de los informales. Y esto, evidentemente, va a tener consecuencias en los próximos meses que creo que las querrá enfrentar, al menos con una esperada noticia de buena inflación. Gustavo, tomando un poco lo que vos venías hablando, primero que nada, muchas gracias por este contacto. En la negociación con la política, con los gobernadores, para lograr, primero, lograr la sanción de esta ley base como paso previo a firmar este famoso pacto del 25 de mayo que en su momento vos lo habías definido, que era un poco tratar de ganar tiempo. ¿Crees que lo ves potable? Hubo una señal de alerta que le marcaron hoy los gobernadores al ministro Franco en la reunión del Norte Grande. Ojo con la recesión económica, porque está afectando la recaudación y al mismo gobierno. No es solamente el afecto de las provincias, sino al mismo gobierno nacional. O sea, vos ves que con todo ese escenario y con estas actitudes que tiene el presidente, ¿se pueda lograr estos acuerdos mínimos en el sistema político? La verdad que lo veo muy improbable, Rafael. A mí me parece que el pacto del 25 es una forma, o fue una forma al momento del anuncio de tirar para adelante. A ver, en un escenario de una crisis tan profunda, todo se vuelve cortoclacista. Ganar semanas o un mes y medio es un montón. Probablemente, si en este momento ven su programa, ciudadanos de otros lugares del mundo, dicen, ¿qué pasa en ese país que con un mes o un mes y medio de tirar un problema para adelante están festejando? Pero acá es muchísimo eso. Acá es muchísimo, porque esto es día a día. Esto es paso a paso, como decíamos Taza Merlo. Entonces, para el gobierno ir tirando semanas hacia el futuro, ya de por sí constituye una ganancia. Insisto, me parece que el presidente está a la espera de poder tener un indicador de un dígito de inflación y decirle a la dirigencia política, miren lo que conseguí a pesar de ustedes. Sí, sí, bueno, lo dijo esta tarde. Ustedes que me ponen el bar, el bar como en el fútbol, ante cada jugada y me miran la posición adelantada, si estoy un metro más, un metro menos, menos, logré esto. Creo que a partir de ahí sería probable esperar un marco o un margen de negociación, no con Unión por la Patria, por supuesto, sí con los dirigentes del radicalismo y del PRO, que es a los que más ha rigoreado, es a los que más les ha aplicado la disciplina. ¿Por qué? Porque les está diciendo, ustedes dicen que son dirigentes, pero los votos de ustedes son míos. ¿Y qué puede pasar ahora, mediados de abril, en el Congreso entonces, en diputados? La verdad que no creo que gran cosa. En primer lugar, porque ya pasa todo para después de Semana Santa. Asumamos que hay voluntad de tratar esta nueva ley ómnibus un poco más chiquita. Bueno, va a tener que pasar por las comisiones y después de las comisiones va a tener que ir al recinto y se debatirá, y si logra los 129 votos como mínimo para tener el quórum y tratarla, después tiene que ir a jugar de visitante al Senado, a la Cámara Alta, la que ya le dijo 42 a 25 que no al DNU. Así que es un proceso que aún transitando en la normalidad va a llevar su tiempo. Y no tenemos garantías de que transite en la normalidad porque todavía hay cuestiones económicas entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional que no están dilucidadas. Licenciado, por los tiempos que usted conoce mejor que nadie, los tiempos televisivos, esta última consulta brevísima de Rafael. Bien, el presidente siempre mantuvo un discurso contra la casta. Ahora, Gustavo, ¿cómo ves esta decisión de postular a Ariel Lijo y García Mancilla por parte del presidente? Bueno, Ariel Lijo, un hombre muy vinculado a la casta, pero en este caso de la justicia. Sí, ¿cómo ve el frente judicial, digamos, con la cuestión de la Corte? ¿Está buscando quizás una mayoría automática que le estaría garantizando a Lorenzetti? Sí, cortito como me pidieron. Sí. Nunca puso al poder judicial en la casta. Cuando habló el 10 de diciembre en la explanada del Congreso y en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, transpiraban los diputados y los senadores propios y ajenos, pero los jueces de la Corte estaban ahí y la verdad les hizo precio. Así que él, evidentemente, respecto a ese poder institucional de la República, tiene por el momento otro tratamiento. Bueno, se cuidó bastante, ¿no? Bueno, licenciado, como siempre, es un gusto conversar con usted, así que será hasta cualquier momento, o radio o televisión. Le mandamos un abrazo.